AT, Plaza de Toros, presenta ¿Qué tal? Saludos cordiales, muy buenos días, bienvenidos a la información, abrimos estas ventanas de comunicación digitales Les saludo y aprecio que me acompañe a través de estos canales como son YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X y WhatsApp Bienvenidos, la información internacional de esta mañana relevante Rusia prepara a lista un polígono para ensayos nucleares en el Ártico Con una clara respuesta a lo que dicen son amenazas de Estados Unidos Lo más relevante hoy en la información nacional 52 gasolineras son multadas por la Comisión Federal de Competencia Económica Dicen que en Yucatán se encuentra el mayor número de estas También tema importante desde el sureste mexicano Mérida es la ciudad más segura porque todos son chismosos Ha sido sentencia el jefe policiaco en Playa de Carmen Quien ha desatado un tsunami de comentarios En lo más relevante de la información metrológica Advierten autoridades metrológicas de un potencial de lluvias desde hoy miércoles Por la llegada, el encuentro de un frente frío y una onda tropical sobre nuestra región Davas y caballeros Muy buenos días, bienvenidos Les saludo desde esto que es el epicentro de las noticias Hoy el calendario nos recuerda que vamos transitando en la mitad de la semana Miércoles 16 de octubre Hoy estamos transitando en el día 290 Faltan, restan 76 días para despedir este año 2024 Ánimo, hoy les deseo un miércoles de intensidad Vamos de lleno a la noticia más importante de esta mañana Señoras y señores, atentos, preparémonos porque para hoy miércoles Se pronostican lluvias de fuertes a intensas en la mayor parte del sureste de la República Mexicana Y esto es debido a una interacción de lo que será la llegada del primer frente frío Que se va a encontrar con una onda tropical Por lo tanto, desde hoy se estarán sintiendo ya los efectos de viento de norte moderado en la costa de Yucatán Este frente frío o sistema frontal que comenzará a afectar el sureste mexicano Se va a extender como estacionario hasta el norte de la península de Yucatán Lo cual podría vaya a continuar generando lluvias y vientos en la zona De igual manera, se sigue por supuesto vigilando puntualmente Esta posible formación de una perturbación tropical en el Caribe Así que finalmente hay muchas cuestiones que van a desatar el mal clima en la península Los pronósticos nos indican que se estarán presentando tormentas muy fuertes Generalizadas de 50 a 75 milímetros en la mayor parte de Campeche Así como tormentas fuertes generalizadas de 25 a 50 milímetros En buena parte de los estados de Yucatán y Quintana Roo Las lluvias desde hoy mitales de marca podrían venir acompañadas de actividad eléctrica abundante Y posibles turbonadas en la zona costera También el reporte meteorológico de esta mañana por parte de la Conagua Nos informa que las temperaturas máximas alcanzarán valores de 29 hasta 33 grados en Yucatán De 29 a 32 grados en Campeche y en Quintana Roo Los vientos van a soplar de componentes norte y noreste Con una velocidad de 10 a 45 kilómetros Pero posibles ráfagas de hasta 50 kilómetros Sobre todo en alta mar Así que prepárese para recibir el primer frente frío ligero de la temporada No abre la des pero siga refrescar Vamos ahora a conocer las noticias más importantes Comenzamos en el territorio de la información nacional La Comisión Federal de Competencia Económica aplicó multas Dice por más de 437 millones de pesos A 52 gasolineras y 18 directivos Por manipular precios de la gasolina regular y premium Entre el 2014 y el 2021 en varias entidades del país Trascendió que la mayor sanción fue por 315 millones de pesos Y se decretó contra 3 directivos y 13 gasolineras Ubicadas en el estado de Yucatán Estas pertenecientes ahí le va el nombre a Grupo Megasur Grupo Enercom y Grupo Lodemo Por elevar, aumentar sus precios entre marzo del 2020 y junio del 2021 Todo un robo Otros 70 millones de pesos sensaciones Se impusieron contra 18 gasolineras Pertenecientes a Grupo Casimiro, Grupo Hernie, Grupo Express Bajío Grupo Insurgentes, Grupo Presidentes Arandas y Villas Están localizadas en Irapuato, Guanajuato Así como 6 directivos que también fueron sancionados También se destaca que se aplicó, vaya, multas Con casi 28 millones de pesos a 15 gasolineras Y dos directivos del Grupo Combustibles Por pactar no bajar el precio del combustible Entre el 2014 y el 2017 Con la coayuvancia de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros En un foro de empresarios gasolineros Vaya atraco del que hemos sido víctima Y hasta hoy nos venimos a enterar Que hemos pagado demasiado caro por una gasolina Que simplemente fue todo un brinco En el territorio de la información local Bueno pues, para nadie es un secreto Que Mérida es la ciudad más segura a nivel nacional Lo que pocos sabían Es que la seguridad de la capital yucateca Se debe a que los yucatecos somos chismosos Lo anterior así lo sentenció Durante una entrevista El actual secretario de seguridad en Playa de Carmen Quien fue cuestionado en torno a la inseguridad en Playa de Carmen Y se le preguntó ¿Por qué es más segura Mérida que Playa de Carmen? A lo que respondió quizás enojado Pues que no es un tema de estrategia de seguridad Sino más bien porque los yucatecos son más chismosos Y fluye la información pues puesto más rápida Raúl Tassinari González Es el titular de la Secretaría de Seguridad Finalmente quien desató esta polémica Y señaló que es tan segura la capital yucateca Por la comunicación o lo comunicativo Que son sus habitantes Y a ser chismosos de esta manera Bueno pues pasan finalmente la información De boca en boca Y es más rápido que llegue a los cuerpos de seguridad El titular policíaco De hecho justificó que debido a esto La información vaya llega de manera más rápida A las autoridades de seguridad Sin embargo a pesar de considerar Que la comunidad se entera de todo Dijo, recalcó que los yucatecos Carecen de una cultura de denuncia Y un sentido de pertenencia Solamente son chismosos Mientras que el funcionario policíaco Vaya pues se le cuestionó Esta ola de violencia Que se vive hasta el día de hoy En Playa de Carmen Bajo su supervisión Donde finalmente Bueno pues No hay chismosos En el territorio de la información internacional Hoy tema relevante y preocupante Porque Rusia ha anunciado Que se está preparando Con las instalaciones del polígono nuclear En el Ártico Que fue escenario En el año de 1990 Del último ensayo atómico soviético En una clara respuesta A lo que dice son Amenazas de los Estados Unidos El tema por supuesto Es muy delicado La reanudación De las actividades de prueba A gran escala Es una llamemos Declaratoria o provocación De tener de alguna forma Preparado el personal Si llega la orden En cualquier momento Para comenzar el ensayo nuclear Informaron fuentes oficiales de Rusia Lo que trascendió Es que esos altos mandos militares Enfatizaron que la postura rusa Sobre estas pruebas nucleares No han cambiado Desde el mes de noviembre del 2023 Cuando finalmente El presidente de Rusia Vladimir Putin Sentenció Y firmó una ley Que revoca La ratificación Del tratado de prohibición Completa De estos ensayos Por supuesto Nuclares Insisto Un tema muy delicado Que pueda presentar Esta situación De esta Oiga por cierto Antes de despedir Quiero recordarle Hoy último día Finalmente Para apoyar A las familias yucatecas Afectadas por el paso Del huracán Milton En la costa de Yucatán El gobierno De Estado De Yucatán Está solicitando Nuestro apoyo Para recaudar alimentos No percederos Y enlatados Colchonetas Sábanas Artículos de higiene Personal Todo esto en apoyo De quienes perdieron Su patrimonio Tras lo que fue Estos embates Del huracán En la costa Del estado De Yucatán Esta ayuda Este apoyo Se estará recaudando Hoy es el último día Y se está De alguna forma Recaudando En el centro de acopio Ubicado en el edificio central Avenida Alemán Aquí en Merida En la colonia Itzina Dabas y caballeros Estas serían Las noticias más importantes Que este miércoles Finalmente de semana Le puedo compartir Y el decreto del día De hoy Empieza con lo que tienes ahora La magia Comenzará Con el primer paso Soy Antonio García Y primero por supuesto Agradecer la gentileza La amabilidad De poder saludarles A través de estas redes sociales Segundo El permitirme Informarle a usted Y tercero Lo más importante Que tengamos siempre Abierta esta comunicación A través de las redes sociales Quinta de semana Miércoles Ánimo Buenos días